Hay que tomar en cuenta que la vacuna cada año se realiza o se manufactura con la cepa del virus que está más presente en nuestro país, en nuestra comunidad. Y pues si sirve para evitar ese tipo de enfermedades, si no nos lo aplicamos, pues corremos el riesgo de enfermarnos. Más en esta época del año, que obviamente son los cambios de temperatura, el frío, los gripes, el catarro, más ahorita desgraciadamente con el COVID. Todas las enfermedades se pueden llegar a confundir y en ese caso a complicar si no se atienden bien. Y por eso ya vacunándose, pues es un punto menos de qué preocuparnos. Sí, 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 me pregunta, y es una pregunta muy constante que también ya ustedes me han hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, yo un paciente, yo me vacuné en octubre, supongamos, y ya estamos en noviembre, ya pasa, te la puedes vacunar. O yo me vacuné el año pasado en diciembre, todavía no es diciembre, pues se la pueden poner. Independientemente de cuándo se haya puesto la vacuna, hay que recordar que la vacuna es diferente cada año.